Les habla Néstor Maceo, investigador de la Universidad de la República y del Instituto Saras. Es un placer para mí presentarles algunos de los avances de esta línea de investigación que lleva por título Alternativas de Desarrollo y Desafíos Ambientales Asociados en Uruguay. Este archivo trata de recopilar los aportes de una diversidad muy grande de mesas redondas, conversatorios, talleres, realizados a lo largo de varios años. Acá en el diapositivo están viendo dos ejemplos de mesas redondas realizadas el año pasado en conjunto con el CONICIT y con la Academia de Ciencias. Es interesante comenzar indicando que obviamente, como muchos ya de ustedes anticipan, el Uruguay no cuenta con una estrategia de ambiente de desarrollo de consenso o compartido. Sin embargo, en la trayectoria reciente podemos encontrar algunos documentos que realizan aportes muy valiosos, incluso si uno pretende construir un diagnóstico de situación basado en evidencia, como ha sido el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el 2019 o también los aportes para una estrategia de desarrollo 2050 culminado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el año 2019. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que obviamente hay aspectos parciales o sectoriales sobre las estrategias de desarrollo que obviamente pueden explorarse en múltiples fuentes de información, empezando por la ley de presupuesto, pero también en planes, programas electorales o estrategias sectoriales como ha sido el desarrollo del sector de la forestación, la transformación de la matriz energética, los planes de adaptación al cambio climático, la ley de agroecología, entre otros casos. Lo que es interesante en el caso del Uruguay, al igual que muchos otros lugares del mundo, es la ausencia de consensos y visiones compartidas. Pero en el caso de Uruguay es interesante porque esa ausencia uno lo puede observar tanto dentro de los partidos políticos como dentro de las coaliciones de gobierno o incluso dentro de organizaciones sociales y eso obedece a una multiplicidad de factores. Uno de ellos tiene que ver justamente con la fragmentación y el reduccionismo que predomina en la educación en los distintos niveles. Esto dificulta seriamente el análisis sistémico y la definición de estrategias multisectoriales, aspecto que resulta clave si uno quiere propiciar, por ejemplo, sinergias entre diferentes sistemas productivos o quiere analizar o proponer o explorar de repente el mejor arreglo espacial de diferentes producciones en función de las aptitudes del suelo. Sin embargo, es interesante destacar también que existen múltiples ámbitos formales e informales que involucra actores académicos y no académicos, donde en este momento ocurren discusiones realmente muy interesantes y profundas con respecto de esta intersección de ambiente y desarrollo. En algunos de ellos involucrando actores con una capacidad de agencia muy importante. Sin embargo, muchos de estos ámbitos no son visibles para el resto de la sociedad. Y ahí tenemos una barrera muy interesante a superar en el corto plazo. En todos estos ámbitos se constatan diversas limitaciones. Uno de ellos es la ausencia de supuestos de análisis basados en evidencia. Hay muchos supuestos que sustentan alternativas a explorar que no están sustentados en evidencia. Otro problema es que muchas veces detrás de las alternativas o los caminos a recorrer no se explicitan cuáles son los supuestos. Y en algunos casos donde estas dos condiciones han sido superadas e incluso se han alcanzado objetivos y estrategias compartidas, se observa la carencia de diseño de transiciones que permitan alcanzar estos objetivos. En este marco hay una gran barrera que comprende a la visualización, la comprensión y el involucramiento sobre la temática a la multiplicidad de actores involucrados. Y sobre todo estos desafíos son muy grandes para el ámbito de la academia y sobre todo para ámbitos vinculados al periodismo y los medios de comunicación que paulatinamente comienzan a interesarse en las dimensiones ambientales o en esta intersección entre ambiente y desarrollo. Otro elemento del contexto que hace muy interesante y relevante el análisis de esta temática es que el Uruguay navega una interesante ventana de oportunidad vinculado a las transformaciones de los sistemas de producción de alimentos. Es evidente que el mundo de post pandemia seguramente nos demandará unas exigencias mayores de inocuidad, sostenibilidad, trazabilidad en la producción de alimentos, así como importantes cambios en los patrones de consumo. Todos ellos tienen una misma dirección que apunta a una producción de mayor calidad, lo cual representa una ventana de oportunidad para el Uruguay, sin duda. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ese desafío involucra múltiples transformaciones. Pero tenemos una buena noticia y es que el Uruguay ha navegado múltiples ejemplos de transformaciones muy recientes, muy exitosas. La transformación de la matriz energética, todo el desarrollo de la producción audiovisual, los cambios que hemos observado en la industria del software, entre otros. Y tenemos que tener en cuenta que estos saltos que ilustramos hace un minuto y aquellos otros que seguramente ocurrirán en diferentes ámbitos y sectores, en el corto y en el mediano plazo dependerán del ingreso económico de la matriz básica productiva del Uruguay, que tiene que ver con la producción agropecuaria y cómo se distribuye estos beneficios. Obviamente, estos son grandes mensajes en una síntesis muy apretada. Pero les voy a comentar cuáles son los próximos pasos. Los próximos pasos que nosotros tenemos como objetivos centrales dentro de una red de investigadores del Instituto Saras y que involucra a muchos investigadores de la Universidad de la República, pero también investigadores de otros centros de investigación del mundo, es consolidar un espacio de análisis y debate permanente con el conjunto de actores y de redes que ya están trabajando en esta temática en el Uruguay. Comenzar con la producción de artículos científicos, capítulos de libros y documentos de divulgación. También queremos trabajar en un proyecto de mediano y largo plazo, que es la producción de un guión para una producción, valga la redundancia, audiovisual, que estamos denominando 100 datos, 100 relatos. Donde tratamos de justamente vincular los supuestos, las alternativas a explorar, los caminos a recorrer sobre evidencia. En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo muy importante, no solo en la producción científica de lo que es nuestro dominio más conocido por todos, que es los artículos científicos, sino que también hemos hecho un esfuerzo muy grande en comunicarnos fuera del ámbito académico. Y en ese sentido, les adelanto algunos de los eventos que transcurrirán en el presente año. En el presente año vamos a estar organizando varias conferencias y debates sobre temas que están conectados directamente, que tienen que ver con la resiliencia sistémica y la pluralquía. Básicamente estamos muy focalizados en este momento en los atributos y procesos transversales que promueven cambios o transformaciones en múltiples sistemas al mismo tiempo. El sistema de producción de alimentos, en el combate a la desigualdad y la indigencia, en la distribución de la riqueza y la igualdad, en la adaptación al cambio climático. Hay en esa diversidad de grandes desafíos, hay elementos que son absolutamente transversales y que tienen que ver con esa capacidad de recuperarnos frente a múltiples shock que sean de naturaleza muy distinta. Esta iniciativa la vamos a estar trabajando con la FAO y la CEPAL al mismo tiempo y también con otras redes que están haciendo contribuciones muy interesantes en América Latina. Terminamos con esta gran frase de Víctor Hugo, sobre cuál es mi enfermedad, la utopía, sabe cuál es la suya, la rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer, la rutina es el pasado que se obtina en seguir viviendo. Muchas gracias.